¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oprime este comando y quedan dos vueltas! Queda una vuelta. Queda una vuelta. Queda una vuelta. ¡Mira esta pista, Masu! ¡Será divertido zigzaguear por aquí! ¡Mira esta pista, Masu! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esta pista, Masu! 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 ¡Llegamos a la última carrera del campeonato de la sabana! ¡Iré como sea! ¡Nos vemos en la línea de meta! Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Llegamos! 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 ¡Llegamos dos vueltas! ¡Oh! Queda una vuelta. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Menú principal!